Muy señores, continuamos, continuamos y de inmediato vamos a la entrevista de la semana con Waldir Ramírez, Waldir Ramírez Valenzuela, es analista político, economista, pero politólogo también con él vamos a hablar de muchas cosas y escritor de libro, es articulista y bueno, la bienvenida a Waldir una vez más. Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, batallando. Todo en orden. Bueno, Waldir, la primera pregunta sería, ¿qué pasó el pasado 19 de mayo? Pasó lo que tenía que pasar, evidentemente nosotros aquí y con el mundo también analizamos los posibles escenarios. Nosotros previmos resultados tanto para febrero como para mayo, todo el mundo vio esas previsiones, esas estimaciones, presentamos qué se podía hacer para evitar eso. De hecho, yo intervino a título personal en el Distrito Nacional y si tú ves los resultados, por ejemplo, la encuesta Panorama, que para mí fue la más certera porque acertó en todo, en todos los candidatos, Puerto Plata, Santo Domingo, la provincia, etcétera, excepto en el Distrito Nacional y para el caso del presidente, que ellos estimaban que iba a terminar cerca de 70. Cuando habla del Distrito, habla de la Senaduría. Sí. Ellos estimaban que Omar perdía con 47%. Y ahí nosotros intervinimos. Recuerden que en el Distrito habitan cerca de un millón de personas, un millón 27 mil personas, votan cerca de 500 mil. Yo con mi plataforma impacté 350 mil, es decir, cerca del 70%. Y cambiamos. Literalmente, esos resultados, yo tengo las métricas, se las puedo mostrar a quien sea. Y bueno, eso pasó. Lo que yo quería era hacer una intervención en las 32 provincias, pero yo no tenía ese nivel de inversión para hacer a título personal. Sí lo hice en el Distrito y logramos cambiar esa... esa... esa fortaleza que tenía el gobierno. Y de hecho, pues, no pasó lo que a nivel nacional se estimaba con ellos. ¿El 70%? Sí. Porque además nosotros hicimos unas intervenciones de manera orgánica. Yo estuve dos veces con El Mundo, estuve aquí, estuve en una cantidad de medios desmontando el guión del gobierno, que las encuestas eran falsas, etc. Un evento que hasta que yo llegué al país, pues, no se estaba haciendo. De hecho, la oposición no respondió ni una sola. De las 27 encuestas, el corte que yo tengo, pero en realidad el gobierno pautó 43 encuestas en una gran cantidad de medios. Y bueno, cuando yo llego a mitad de marzo, pues, empezamos a desmontar eso y yo estimo que lo vio cerca de un millón de personas en las diferentes plataformas. O sea, fue un trabajo orgánico y fue un trabajo, pues, también a nivel de inteligencia artificial. Mira, la situación actual. Ahora el presidente ha dicho que no se va a reelegir, pero que quiere una reforma a la Constitución. Eso ha despertado los temores en la oposición. Entienden que la intención del presidente de la República es una reforma para finalmente habilitar a vender a Medina y habilitarse él. ¿Qué tú piensas? Mira, más que la reforma constitucional, que se debe impedir a toda costa porque la Constitución no se toca. La Constitución de los Estados Unidos se ha tocado muy pocas veces. Creo que la última vez fue en la década de los 90. Londres, Inglaterra, por ejemplo, no tiene una Constitución propiamente dicha. Allá es el derecho... Constitucional. Exacto. Y natural. Y, pues, se van haciendo normas, leyes que se van integrando a todo lo que hay. Entonces, no entiendo la necesidad de querer cambiar la Constitución. A mí me encantaría que el presidente Medina vuelva a ser presidente, que esté habilitado, etc. Pero también entiendo que no se le puede dar la brecha a este señor... ¿A cuál señor? Al presidente Binader. ¿Pasa que él se llama? Sí. Y cuando es ese señor... Sí, sí, es un señor él. Antes era no tan señor, pero ahora él es un señor. Y no se le debe dar ese chance. Pero, como decía, yo estoy más preocupado por la reforma fiscal, la cual dijimos que iba a pasar inmediatamente él se religiera, entre otras cosas. Como, por ejemplo, que el dólar se iba a disparar al 100 por 1. De hecho, tengo que decirle... Vamos camino a eso. Tengo que decirle al país que estamos cerquita. De hecho, yo puedo demostrar... Yo estuve en Panamá la semana pasada. Yo represento un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión acaba de abrir oficinas en Panamá para atender Latinoamérica. Es un fondo que invierte más que equity o inversión privada. Más en bolsa, ¿no? Este es el voucher. Mira, Becali. ¿De qué es ese voucher? De una compra de dólares. Hecha por Wadish. Por mí. Mira, tiene mi nombre. ¿Lo vieron? Léelo tú misma. ¿Cómo me la cobraron? Pero, leelo, leelo. 68 con 66. Correcto. Yo compré... ¿Eso fue aquí? Claro. ¿Y aquí? Globocambio en el aeropuerto de las Américas. Eso fue el 6, 7, algo así. Entonces... O sea, está 68 ya. Te estoy diciendo. A mí me lo cobraron a eso. Yo siempre ando sin efectivo y necesitaba unos dólares para recargar mi teléfono de Panamá tan pronto llegara. Y así lo hice. Pero eso no es todo. Si me permiten, aquel bulto negro que está allá, en mi table, les voy a mostrar... Bueno, yo llegué, compré mi... Ese. Gracias. Hice mi recarga, hice mi agenda, tuve tres días en Panamá. Y al regreso, necesitaba seguir despachando cosas desde mi teléfono. En Panamá, pues en el aeropuerto, tú te puedes conectar cerca de 30 minutos. Y hice otra recarga, porque necesitaba seguir trabajando. Me hacía falta gigas. ¿Y qué pasó? Voy a la caseta y en la caseta me dicen, no, solo efectivo. Pues yo pregunto, ¿y dónde es un cajero? Me dicen aquí al doblado. ¿Se fue en el aeropuerto? En el aeropuerto Tucumán de Panamá. Cuando voy, retiro mi efectivo. Les voy a mostrar cuánto retiré. Yo retiré 10 dólares. Ups, se me cayó una partillita aquí de la Azule. Retiré 10 dólares. 5 están aquí, hice una recarga de 5. Pero, ¿qué pasó? Que el banco en Dominicana me hace un cargo, ahora léelo tú. 10 dólares. Lo está subrayado en rojo. Cargo por retiro ATM extranjero, 30.4. 30 pesos. Sigue. Retiro TD o TD, aeropuerto Tucumán, 1.001 pesos con 28. Por 10 dólares. Esto fue el día 8. El día 8, de este mes. ¿Esto qué significa? Calcula, 10 dólares por 1.030. ¿Lo quieres ponchar? Bueno, vamos. ¿Tú crees que eso? ¿A dónde? Allá, acá. ¿Tú crees que eso altera la economía? Oh, oh. ¿Cuál? Un segundito para que este señor tome la... Un poco más. ¿Cuánto fue que costó? ¿Cuánto que hay ahí? 1.001. 1.001. Más 30 de cargo. ¿Lo tiene? Eso te da 103.1. 103 pesos por un dólar. Señores, no me lo estoy inventando. Son los hechos. Dijo el presidente. Entonces, si el dólar va al 100 por 1, como previmos durante la campaña, ¿qué iba a pasar si este señor, de nuevo, se reelegía? Bueno, pero si hacen la reforma, eso de control se puede empezar a controlar. Hay que hacer una reforma para evitar eso, para que la macroeconomía se mantenga estable. Yo lo que creo, y esto también lo analicé en Revista 110, en el tipo de reforma que debía hacerse, lo primero es que, imagínate que estas son las arcas del gobierno, del Estado. Cada gota de agua que se echa son las contribuciones del pueblo dominicano. Correcto. Tú y etcétera, ¿no? Esa masa económica que está en ese contenedor debe usarse para producir más, para que tú tengas un mejor bienestar, tengas lo que se necesita para producir más, carreteras para llegar a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Alumbrado eléctrico. Buena telecomunicación, para tú trabajar bien, 100 gigas, como tengo yo en Europa, por ejemplo, en mi casa, etcétera. O sea, se debe crear una infraestructura para que el pueblo pueda avanzar. Con eso, ¿qué se capta? Pero, ¿qué pasa? Que esto está pichado. Y el Estado, el gobierno, lo que hace es ponérselo a sector específico para que esa filtración le caiga a ellos. Entonces, minería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay muchísimos sectores que reciben incentivos, excepciones fiscales, que eso no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso es que tú pagas 27 a 30% de impuestos sobre la renta, por ejemplo, más IT, etcétera, etcétera. Pero la presión fiscal es de un 14, un 15%. Claro. ¿Por qué? Bueno, precisamente ayer decía el empresario Brache. La evasión, la elección y el gasto tributario. Sí. Hablaba Brache ayer, precisamente en ese sentido de que hay quienes quieren reforma, pero no quieren pagar. Y que aquí hay muchos que no pagan. Y él dijo incluso, si todos pagáramos, tal vez ni siquiera fuera tan necesaria una reforma. Yo lo dije, esto es basado en el criterio de la curva de la FED. Voy a explicar. Pero la primera reforma que hay que hacer es pichar estos hoyitos, es tapar esos hoyos. Las arcas del Estado. Si se hace eso, yo entiendo que la presión fiscal sube un 20, tal vez más. Esa es la primera reforma fiscal que hay que hacer. Pero, ¿qué pasa? Que para hacer eso, el Estado, y lo otro que dice Brache, que está basado en un criterio económico, se llama la curva de la FED, la aplicó el presidente Balaguer en los 90, y funcionó bastante bien. También, el mismo presidente, este señor, lo dijo en el 16, yo tengo aquí sus tweets, si quieren lo puedo leer. Léelo. ¿Qué decía el presidente? Uno, 16 de abril de 2016, porque una con guitarra y otra con trombadora. La solución al déficit no son más impuestos, como pretende el gobierno, sino reajustar el gasto, acabando con el dispendio. La reforma tributaria más exitosa fue la del año 1992, como decía, donde bajó la tasa de impuestos, dando como resultados que la economía de las personas aumentara y la informalidad disminuyera. El cambio va. 2 de octubre. ¿Lo dijo él o lo dices tú, esa parte? Él. Ah, ok. El attach. Sí. Sí, sí. 2 de octubre de 2018, desde el gobierno vamos a direccionar los impuestos de todos para financiar el desarrollo nacional. De nuevo, hashtag, el cambio va. Ok. 29 de abril de 2016, la nueva reforma fiscal que anuncian es un reconocimiento del fracaso de su modelo, más endeudamiento y más impuestos, no más, concluye la cita. El presidente, con todo respeto, señor presidente, usted es un charlatán. No, no, pero ¿y ese respeto que tú dices? No, no, pero ¿y ese respeto que tú dices? Con todo respeto, señor presidente, usted es un charlatán. No, pero tú. Porque usted decía una cosa en el 2016 y ahora que está en el poder, cuando puede hacer lo que decía, no lo hace. Porque usted es un populista barato. Oye, pero la campaña pasó. Eh, pasó, pero él empezó la del 2028. ¿Cómo que empezó la del 2028? La del 2020. Oye, pero ante esa parte política, él había dicho, gane yo o no, la reforma debe ir. Si fuera Lionel Fernández, la reforma no iba. Si fuera Abel Martínez, la reforma no iba. Pero es que él decía una cosa y ahora que está en el poder, debe hacer lo que él decía, porque él llegó al poder por esos argumentos. No es así que funciona la política. Entonces, cambiar de un día para otro es una irresponsabilidad mayúscula. Nuestro pueblo no puede aceptar líderes de esa calaña. Pero lo aceptó el pueblo, votó un 58%. No, no, no. Aquí dijimos también en los análisis que hicimos que ellos estaban manipulando cosas. Si nos ponemos a ver, va a resultar que el presidente podría ser presidente de Santo Domingo Este y si acaso Santo Domingo Norte. La provincia vive en 4 millones de personas. En esa sección deben vivir 2 millones y piquito de personas. Entonces, es un gobierno que gana con el cerca del 24%, tal vez menos, de lo que estaban habilitados para votar. 2.1 versus 8.7. El otro 10% que le atribuyeron a los partidos chiquitos es manipulación de las elecciones. Dijimos que eso iba a pasar y pasó. ¿Comprendes? Entonces, eran tres escenarios. En condiciones normales, yo decía que el presidente no ganaba. ¿Y qué es condiciones normales? Condiciones normales significa que hay un estado de democracia en donde el gobierno no se impone, no pone ley DNI, no trata de suprimir la libre opinión, se le entregan los recursos a los partidos a tiempo, no se hizo eso, por lo menos en febrero, hubo que presionar para que se entregaran más o menos a tiempo en mayo. Entonces, en condiciones normales, el presidente no ganaba. Ah, debía haber un árbitro imparcial, no hubo un árbitro imparcial. ¿La Junta? Sí. ¿No fue imparcial la Junta? No, claro que no, porque cuando usted... Pero la sociedad le reconoce eso a la Junta. Mentira. Cuando usted participa para que los recursos le lleguen a los partidos un día antes de las elecciones, usted es cómplice de eso, independientemente de que haya hecho hallante y movimiento. Usted es cómplice de eso. Entonces, eso es en condiciones normales. Condición anormal, como gana Ortega, como gana Maduro. Maduro va a ganar ahora, ¿entiendes? Bukele va a ganar en la próxima. Ya gritó Maduro que lo está mandando a matar. Sí, él dice eso siempre. Y se inventa cosas. Y en el 28 es posible que gane de nuevo a Binader, por su deriva autocrática. O sea, usted entiende que él se va a relajar. ¿Cómo? Te estoy diciendo que él lleva una deriva autocrática, igual que estos señores. Ese era el otro escenario. No, no, pero a ese nivel no va a ir. Permíteme. Y eso fue lo que funcionó ahora. ¿Entiendes? Él se impuso a billetazo limpio. ¿Y tú estás poniendo al presidente Binader al lado del Nicaragua y el de Venezuela? Que él va para allá y está obligado a... No, pues yo no creo... Pero oye lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él tiene unas cuentas pendientes. ¿De qué? ¿Con qué? Con Estados Unidos. Él tiene que ir a decir lo que pasó aquí en el 20. Él tiene a todos sus compinches presos. ¿Qué pasó en el 20? Que ganó con la ayuda del narcotráfico internacional y local. No tan presos sus amigos. Los que le financiaron. El que ganó con 70% en Santiago. El Dios que ni tiene amigos ni cómplices. Eso él lo puede decir así como ha dicho muchísimo disparate. Con todo respeto, señor presidente. Disparate. ¿Entiendes? Entonces él habla muchas mentiras. De hecho eso es lo que se hace cada semana en la mentira semanal. ¿Comprendes? Porque tú estás muy agresivo con el presidente. Bueno, es que él dio la pauta. Yo te dije, yo me iba justo después de las elecciones. Pero al yo ver esto que él acaba de hacer el día 20, la mentira semanal. Yo digo, no, espérate. Vamos a aguantar un poquito. Un poquito hasta el 28. Cuatro o cinco semanas voy a estar aquí. Y después me voy, ¿entiendes? Pero entonces eso es lo que pasó. Condición normal. La deriva autocrática que él trae era el otro escenario. Y un otro escenario con la oposición que lamentablemente cometió muchísimos errores estratégicos. Dijo Francisco Javier. Muchos errores. Que la campaña fue, que la campaña del PLD fue perfecta para que ganara Luis Javier Adel en primera vuelta. ¿Tienes razón? O sea, yo ya he analizado todos los errores que venía cometiendo el presidente, el candidato a presidente Abel Martínez. Empezando por errores estratégicos en el posicionamiento de su figura. Él empieza con algo así como el que desarrolla una provincia, desarrolla un país. Falso. Una cosa no implica la otra. Entonces partieron de premisas falsas. Y desde ese momento a la campaña tuvieron cerca de siete, ocho eslogans. Aguanta que falta poco. Abel presidente. Etcétera, etcétera, etcétera. Y donde él la daña al final es cuando él legitimiza al presidente Abinader, recibiéndolo en su casa, etcétera, legitimizando lo que pasó. Primero con la llamada. Con la llamada. Él no podía hacer eso, no debía hacer eso. Eso le hizo daño. Y yo dudo que pueda levantar cabeza a futuro. Gracias, Juan. Dice una amiga mía que Abel se convirtió en Caín. Juan de Ramírez, Valenzuela. Juan de Ramírez, Valenzuela. ¿A él por qué era el traidor? Déjame despedirlo. Juan de Ramírez, Valenzuela. Juan de Ramírez, Valenzuela. Estuvo con nosotros la mañana de hoy. Análita, economista y ya ustedes lo conocen. Ustedes y nosotros entonces mañana estaremos de vuelta a partir de las seis de la madrugada. Bye, bye. Gracias. ¡Suscríbete al canal!